Que siga la fiesta, que siga la fiesta, no se siente, que venga la otra ¿Dónde termina tu dulce trino? A ver si dueño pregunta un niño Tu propio abuelo, vuela cantando, encuentra un hombre que te está esperando Cuando lo encuentres, brota en su pecho, y hagan del llanto un canto bello Y chacarera, despacarante, canta en los vinos de todas partes Tengo un jilguero, en una caula, no tiene rejas, ay, llama y canta Hay una celda, de tu amor niña, de prisionero quisiera enviar No tengo miedo, al sueño eterno, porque mi canto es ave y viento Mi chacarera, despacarante, canta en los vinos de todas partes Gracias